Gracias por ver el video. Llevo meses buscando. Sé que estás aquí, Dawn. En alguna parte. ¿Qué me podéis contar hoy, mis miserables amiguitas? ¿Qué me podéis contar hoy? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Doubt! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y no queda nadie para decidir a quién tocará su magia y a quién no.